Me siento muy contento, pues este día damos cumplimiento a uno de los compromisos más de nuestro gobierno, como él es el establecimiento de la Red de Estancias Infantiles, cuyo propósito pretende garantizar el desarrollo integral de las niñas y los niños de 0 a 3 años, en condiciones de igualdad de calidad, calidez, seguridad y sobre todo protección adecuada. Además de promover el ejercicio pleno de sus derechos. Por ello, hemos constituido esta red que agrupa a distintas instituciones públicas y privadas que trabajan en favor de nuestra niñez. Con estos esfuerzos, seguimos avanzando en el propósito de impulsar el desarrollo integral de la niñez poblana. Quiero felicitar a todos los que han hecho posible el cumplimiento de este compromiso. A cada una y cada uno de ustedes, muchísimas gracias, toda vez que su trabajo ha contribuido en la construcción de un gobierno sensible, generoso y cercano. Generación 500 es una plataforma digital orientada a promover el desarrollo integral de las niñas y niños, de nivel preescolar y de formación de una nueva generación de ciudadanos conscientes de sus talentos y habilidades. Es también un gran parteaguas en donde hemos concentrado todos los programas educativos y de valores que ha generado el DIF estatal. Esta plataforma es una prueba de que el gobierno que encabeza mi esposo Tony Gali planea a largo plazo y que está convencido de que si cambiamos una generación, cambiamos al país. Me siento muy contento, pues este día damos cumplimiento a uno de los compromisos más de nuestro gobierno, como él es el establecimiento de la Red de Estancias Infantiles, cuyo propósito pretende garantizar el desarrollo integral de las niñas y los niños de 0 a 3 años, en condiciones de igualdad de calidad, calidez, seguridad y sobre todo protección adecuada.